Habrían novedades en el rojo y negro en materia de contrataciones, puesto que esta semana se integró el uruguayo Fabricio Silva Jorge, defensa central, quien se incorpora a Ranga de Talca, que además sumaba a otro charrúa. Pues también se confirmó la contratación de José Pablo Varela, atacante de 29 años, quien se desempeña por las bandas. Su carrera la ha realizado en forma mayoritaria en su país, aunque tiene dos experiencias en el extranjero. El año 2013 defendió la Liga de Loja de Ecuador y el 2014 jugó en Motagua de Honduras. En su país tanto jugó en Atenas, Villavista, Danubio, Rentista y Juventud, también se sumó el atacante ex-wander de Valparaíso, Roberto Saldías. Con estos rangers llega a 19 contrataciones, siendo el equipo que más fichajes realizó de caras a la competencia del año 2018. Ahora el rival de turno será Deportes Valdivia a jugarse este próximo martes a partir de las 20 horas en el bicentenario de la capital maulina. Creo que buscar mi mejor versión, ponerme lo más a punto con el grupo y estar pronto para la competencia lo antes posible. Creo que estaban haciendo todo lo posible para el martes poder estar a la orden, pero eso dependerá del profe si quiere contar conmigo y cómo estoy yo también en la parte física. Vengo bien, vengo bien, estaba entrenando, estaba entrenando con Juventud de las Piedras allá en Uruguay, pero es adaptarse al grupo, es conocer también la idea del profe y eso que lleva un poco de tiempo. Otro de los refuerzos es Roberto Saldías, precisamente quien proviene de Wander de Valparaíso. Vino a buscar continuidad, se me dio esta posibilidad, así que tengo que aprovecharlo al máximo. De esta manera el plantel rogenero va a trabajar hasta el día lunes próximo a la espera del danza el día martes frente a Valdivia. En la oportunidad va a ratificar a la oncena titular que saldrá a la cancha a partir de las 20 horas en el Bicentenario de la capital maulina.